No lo insultes Hola Para entender bien este video Es necesario que repasemos Unos puntos de uno que hice hace ya dos meses Pues el protagonista de este video Es el mismo que el de ese El taco Esta misma semana Explotó una bomba en la comunidad Angloparlante de Friday Night Funkin La cual Te narraré en este video Sin más que agregar Yo soy Candle Y esto es El mod más polémico De Friday Night Funkin Como dije en la introducción De este video Es necesario recordar una polémica De la carpeta oculta del mod de Jeff The Killer En su versión 01 Esta carpeta y el texto Puestos ahí fueron hechos por el taco Si quieres saber Lo que decía este archivo de texto completo Te dejaré una tarjeta Con el enlace a mi video De hace dos meses Pero en resumen El taco explicaba Desde su punto de vista Como Onlyboy Por unos chistes Que había hecho el taco Los cuales Estaban algo fuera de lugar Hacia la comunidad LBGVT Llevo a que este recibiera malos comentarios Cosas que fueron escalando Hasta que llegaron incluso A reidear su servidor de Discord Con imágenes no aptas para ser vistas Y ser doxiado Cabe destacar que el taco Taco tiene entre 15 y 16 años Taco en su archivo de texto Explica que si no te gustaban estos chistes Los ignorabas y ya Pero al parecer La comunidad a la que ofendió Y gente que le apoyaba Le respondía a su forma de actuar con insultos Y este a su vez Le respondía Lo que llevó a toda la situación A ser un círculo vicioso Donde le insultaban Y el respondía Todo esto Hasta que el taco Anunció que estaba trabajando En un mod para Friday Night Funkin En contra De toda esta comunidad Donde Boyfriend Se enfrentaba a la misma De alguna manera Que escapa a mis conocimientos Y los asesinaba Pero Que pasó recientemente Taco en su pestaña de comunidad Colocó un post En donde aparecía el personaje De Flux Ron Además de decir Que estaría en su mod Esto No le cayó muy bien a Flux Por lo que escribió en Twitter Lo siguiente Oye El taco No tienes permiso Para usar los personajes De versus Bob Para incitar a esto Por favor No los uses En tu excusa De basura de mod Gracias No debería Haber más discusión Sobre esto Yo Y Wildy Queremos que Bob No tenga nada que ver Con este mod O el creador del mismo Puede que El anterior tweet Se haya escrito Con un poco de dureza Pero me mantengo En mi punto Solo Por favor Por respeto a nosotros No incluyas a estos personajes En el mod Gracias Personalidades Personalidades conocidas En la comunidad De FNF Como The Masked Chris Ahora conocido Como Un Masked Chris El creador De Starlet My Game Y Versus Etelet Han demostrado su Aversión Ante la persona Que es el taco También En algunas publicaciones De la comunidad En reddit Como por ejemplo El iceberg De Friday Night Funkin Es posible ver En sus niveles Más profundos A el taco Por lo que Se es posible Ver Que es alguien Que no es querido En la mayor parte De la comunidad De FNF Pero ¿Cómo respondió El taco A esto? En su pestaña De comunidad Ha avivado El fuego Pues Ha puesto Más publicaciones En las cuales En realidad Para mi Son baits Como decir Que Bob Y Ron Estarán en el mod Y tendrán Más de 900.000 Fases Y 100 flechas Así como Las características Que tendrá Este mod También Colocar capturas Editadas De Ninja Muffin 99 Con lo cual Sucedió Algo Curioso Una cuenta Fake De Phantom Arcade En reddit Salió a decir Que el tweet De Ninja Muffin Era fake O sea Un fake Diciendo Que otro Es fake O editar Algunos tweets Del mismo Flux Si bien No estuvo Para nada Correcto Los chistes De el taco Me pregunto Estos chistes Ameritaban Que la comunidad Le reidiara A su servidor De discord Enviando imágenes Asquerosas Y le Doxearan Recordemos Que es un chico De 15 16 años Y no hizo Nada más Que ser Un edgy Con un humor Para nada Políticamente Correcto Desde mi punto De vista El taco Solo es un troll De internet Quizás Sake el mod Pero en realidad Lo hace para que los haters Exploten Pero ¿Qué opinas tú? Me gustaría saber tu opinión Así como tu respuesta A mi pregunta anterior En la caja de comentarios El día de hoy Hablamos de tacos Y de uno en particular Que pone a muchos cardíacos Pues Tiene comportamientos Muy bellacos Un saludo A los miembros del canal Ferlic Bokuro Bokuro Seek the beach Hosech Alkagi La estropaja patatera Latecookie Y Celan Por ser Los miembros del canal Y que hacen Que todo esto Sea posible Si quieres apoyarme Además de ver Mis videos Considera unirte A miembros del canal Solo cuesta Un dólar Aquí en pantalla Verás algunos De los fanarts Que mi comunidad Me ha hecho Si quieres hacerme Un fanart Estás en todo Tu derecho Y me lo puedes mandar Por discord Instagram O twitter Y ya que los nombre Sígueme en twitter Aparezco Como Arroba Yo soy Candle Y en instagram Que aparezco Como Yo soy Candle Yt Además de unirte A mi servidor De discord El cual Es bastante Chévere Todos los links Estarán en la descripción De este video Yo fui Candle Y espero Que nos veamos En la próxima Y Y Y J